o la gente que está en muchísimas bendiciones que la paz de dios esté con todos ustedes hoy mañana y siempre por acá señores como se lo prometí pues estuve haciendo la investigación referente pues al facebook de dichas personas y le quiero mostrar por acá para que ustedes vean de lo que yo le estuve hablando pues en el día de ayer si en realidad tenían una relación tan bonita y supuestamente había un amor pues entre ellos y se supone que debería de ver por lo menos fotos publicadas hasta de la bebé y tantas cosas me entiende entonces algo que yo después de tratar en la investigación que estuve haciendo pues no vi nada de eso lo que me llevó en una conclusión de que había pues problemas en la vida de ellos quizá muchas personas dirían que tiene que ver el problema con la vida de ellos bueno el problema es que hay muchas versiones de que han dicho de que de que todo esto comenzó pues a todo esto aconteció lo que le sucedió a ella luego de ella ya no quiere seguir pues estando con su esposo y luego de enterarse de que la esposa de dicho dicha persona pues venía al país no estamos diciendo de que sea dicha persona que lo haga hecho pero que aquí todos nosotros nos huele pues un poquito raro en esta parte y por eso quise hacer minuciosamente esta investigación de los facebook lo que ustedes van a ver acá dame a ver si se va a poder mostrar bueno creo que así que se va a poder mostrar lo estoy descargando acá el vídeo para que ustedes después lo puedan ver lo que yo lo voy a mostrar el vídeo está yo lo grabé pues en silencio como había mucho ruido no no se escucha nada de lo que yo iba a hablar pero si pude grabar la parte y se lo voy a poner ustedes por acá ya se está descargando o sea todas relaciones tienen que por lo menos exhibirse me entiende pero aquí no hubo exhibición no hubo nada quizá muchas veces ya no es necesariamente pero lo saca usted de su propia conclusión mire ahí está yo le envíe acá para poderle bueno ese que está ahí frank ramos lo dice frank en el aire aquí comienza la investigación eso bajando mire esa foto de él y su esposa que lo tiene hay alguien esa foto que tiene puede portada yo estuve buscando fotos de la posa no veo ninguna foto de irina por ahí no apareció ni una foto ni una mire ni una de irina en la publicación pensé que como yo no lo tenía agregado dije pues déjame entrar a foto para ver si aparece ahí mire ahí yo voy cambiando la foto esas son las fotos que aparecen en el facebook de él ni una foto de la nena ni una foto de irina ahí no aparece nada no aparece nada absolutamente nada miren esa fue la última foto bueno ahí yo le di atrás para volver porque me pareció ver un perfil con la foto de él y de una mujer dije déjame ver entonces quién es también de la iesa que por cierto esa se llama esa se llama marbelis roja más de marbelis roja dije déjame ver entonces porque aquí yo estoy viendo la foto y los niños atrás me imagino que tiene que ser alguien muy cercano que tiene la foto de perfil y los niños bueno mire entonces es la foto que aparece en ese facebook ahí ojie para ver si vi una publicación o algo raro no vi muchas cosas lo que vi fue fotos fotos y fotos no sé no sé si ese facebook de la esposa de él o de la hermana o la hija no sé pero ahí aparece la foto pues de él y de su niño y de su hijo no me salen los comentarios porque no tengo esa persona agregada y ahí están esas fueron todas las fotos también que encontré en ese facebook de marbelis rojas no sé quién es entonces acá entre creo que al facebook si no me equivoco del padrastro creo que entre me pareció si yo entre entre ahí para verificar a ver si encontraba algo extraño algo raro y pues no vi mucho y decidí salir o sea no vi ni una foto de irina ni nada de ella no sé quién es esa marbelis roja pero vi la foto ahí de él y su esposa y la de los dos niños ya atrás no le sé decir quién es esa persona ahí no aparece tampoco mucho detalle y le quería traerse a facebook para demostrarle a ustedes que no había ni una foto publicada de irina y yo creo que por lo menos una por lo menos una tiene que haber porque si hay foto publicada de la mamá de los hijos pues tiene que haber foto publicada también por lo menos una de irina y no apareció por ningún lado es como si esta relación lo hubiera querido tener escondida son mi pensar que nadie lo supiera me sorprende que irina no haya pues verificado su facebook le haya dicho pero publica algo mío eh mire facebook eh o dejó de usarlo no sé pero bueno esa era la parte que yo a ustedes les quería mostrar para que ustedes pues vieran eso me llamó muchísimo a mí a la atención muchísimo a la atención porque la conversación de irina y la separación de ellos ya iba a venir porque él iba a traer a su esposa desde el país desde allá y a los niños ella no como le dije ayer ella no quería seguir siendo platos de segunda mesa eh y ella decidió pues separarse es lástima que ella no está viva para hablar para defenderse para decir algo no está pues con nosotros y nada fortaleza a toda la persona de verdad que sea Dios hablando de manera especial estaré morando por los familiares para que sea Dios que esté obrando Dios me le bendiga a todos feliz día del amor y la amistad gocen mucho reciban sus regalitos y nada recuerden siempre de que Cristo viene